¿Qué tal mis hermanos? Bienvenidos una vez más a este su canal Charlie González, sean todos bienvenidos En esta ocasión les traigo pues Me están pidiendo Hace poquito subí un video en el re De unos Círculos con séptima Y el día de hoy pues yo lo traigo en do Si te interesa este video quédate hasta el final para poder aprender Así es que vamos a ver estas séptimas y círculos que utiliza la banda de transfiguración en los conos Y empezamos con este video Muy bien, vamos a empezar con este video en do mayor Pero antes de empezar yo quiero invitarte a darle like a este video Y suscribirte para recibir más notificaciones cuando yo suba los videos Bueno, vamos a empezar con este video La primera nota que vamos a ver Y este círculo Suena así Muy bien Entonces la primera nota Lo voy a hacer con una mano porque las dos manos van haciendo lo mismo La primera nota es un re menor séptima Re, fa, la y do La segunda nota es un sol mayor séptima Re, fa, sol y si La tercera nota es un mi menor séptima Mi, sol, si y re Y la cuarta El cuarto acorde es un si menor séptima disminuido Mi, sol, la sostenido y do sostenido Después de esto se vuelven a repetir los primeros dos acordes Que son re séptima y un sol mayor séptima Ok, en qué podemos utilizar este Cuando van en los coros, por ejemplo Si, si es poder de Dios 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 En su nombre hay poder 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 Ok Entonces sería este círculo Muy bien Vamos con el siguiente El siguiente es Reemplazamos lo que es primera y quinta Por un fa séptima Y un mi menor séptima Ok Entonces el fa séptima Fa, la, do y mi Va a ser nuestra segunda O nuestra quinta Como ustedes le llaman Y nuestro Mi, sol, si y re Que es un mi menor séptima Va a ser nuestra primera Va a ser nuestra primera Ok Ok, entonces podemos hacer Como estamos en do Si, si es poder de Dios 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 Ok Una última vez Una última vez En su nombre hay poder En su nombre hay poder Muy bien Muy bien Entonces aquí llega Este pequeño video Esperando que sea de gran ayuda Te, si es poder de Dios Y así, si es poder de Dios Y así también nosotros Pues vamos creciendo Poco a poco Dejanos un like Para que YouTube Recomiende estos videos Y podamos subir A más Más cada día Así es que Dios les bendiga Y esto ha sido todo Por hoy Así es que Nos miramos en una próxima Másờios Más Más